Porque comieron mucha pizza Muy buena la pizza, hermano Sento un poco de asco en la noche de hoy No estoy tan confundido, ya no sé quién soy No se me quiere ver No se me quiere ver Hay un poco de tu color En el rojo Alguien está cocinando ¿Quién va a comer? Y en el mar Sento un poco de asco en la noche de hoy No estoy tan confundido, ya no sé quién soy No estoy tan confundido, ya no sé quién soy No estoy tan confundido, ya no sé quién soy Yo sé quién soy No estoy tan confundido, ya no sé quién soy No estoy tan confundido, ya no sé qué Gracias ¡Gracias!